muy buenas bichoteras y bichoteros y bienvenidos a la bichoteca que tal como estáis os aviso aquí hay una pista de la gincana de hormigueando no digo más hoy vengo a hablaros sobre dos especies de hormigas las camponotus fetchenkoi que ya llevan unos meses aquí conmigo y las camponotus turquestanus que han llegado nueva por el canal y estaréis flipando porque diréis pero si las camponotus turquestanus llevan meses aquí y rocío que nos estás contando están locas os dejo por aquí el vídeo de cuando las enseñé por primera vez cuando me decidí a comprar mis preciosas hormiguitas rubia al hablar con christian el chico de anslow me comentó que esta especie se llama camponotus fetchenkoi y que los europeos sin saber muy bien por qué le hemos cambiado el nombre a turquestanus y que estas hormigas que conocemos por fetchenkoi realmente son unas camponotus turquestanus vamos que le hemos cambiado el nombre el orden a esta especie y vamos a ver las diferencias que hay en ellas porque son bastante no es que sean muy destacadas pero sí que hay bastante diferencia por ejemplo la reina de fetchenkoi tiene una cabeza y el tórax oscuro y las camponotus turquestanus tienen un color amarillo completo vale también la diferencia de tamaño al menos por lo que aprecio entre mis dos colonias es que las fetchenkoi son un poquito más pequeña y las turquestanus más grande sus comportamientos de verdad se nota muchísimo las turquestanus son unas fieras son súper agresivas cuando abrí el tubo las hormigas se peleaban con ellas mismas en el reflejo de la caja de forrajeo así que imaginaos lo agresivas que son y las fetchenkoi la verdad que son súper tranquila cada especie tiene diferentes características vale las turquestanus necesitan muchísimo más calor para que las larvas pasen a pupa necesitan unos 28 grados y las fetchenkoi con unos 26 grados pueden vivir perfectamente las turquestanus no hibernan y las fetchenkoi sí os cuento un poco mi experiencia tengo dos fetchenkoi una la del sorteo y otra la mi propia colonia y las del sorteo han parado el crecimiento es decir las he puesto a hibernar ya que han bajado de crecimiento de la colonia y las mías siguen estando a tope y es que depende donde sea capturada hiberna o no y bueno y por qué decidió hacer este vídeo tenemos un grupo en telegram mirmecología que os dejaré por aquí el enlace donde hablamos sobre mirmecología de todo el mundo y vimos este error y decidimos hacer un llamamiento a todo el mundo para que se informe bien y para que cambie esto para que estas dos especies se llamen realmente como deben de llamarse y nada más chicos espero que os haya gustado os voy a dejar unas imágenes de una nueva especie que ha llegado al canal y que veremos próximamente su mudanza si os gusta dejar un comentario compartir y darle mucho a me gusta para ver próximos vídeos de esta especie tan fascinante aquí os dejo con las diakamas rugosum hasta el próximo vídeo chicos chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.